Hermano, hermano. Dos personas iban en un auto blanco cuando de pronto fueron interceptadas por unos sicarios a bordo de otro vehículo. Los delincuentes sacaron sus armas de fuego y comenzaron a disparar a quemarropa. Tras varios segundos, se fueron sin robarle ninguna de las pertenencias a las víctimas. Este hecho de sicariato ocurrió exactamente aquí en la cuadra 1 de la avenida Insurgentes, a tan solo unos metros de este módulo de alerta temprana de la municipalidad de San Miguel. Venía circulando un vehículo blanco auto Kia con dos personas. Y a la altura de Insurgentes con Valdelomar se acerca un auto gris y dispara directamente contra el piloto y contra el copiloto. Las dos personas que viajaban en el vehículo blanco resultaron heridas. Todo ocurrió cerca de esta loza deportiva donde estaban varios jóvenes jugando fútbol. De una ambulancia para poder conducir a los heridos que se encontraban gravemente, uno a la clínica San Gabriel y el otro al hospital Alcides Carreón. Algunos vecinos se mostraron muy preocupados, pues narraron que no es la primera vez que ocurre un hecho como este. Mayor patrullaje en la zona, pues, es lo que más se necesita. Muchas veces lamentablemente trabajan así, inseguros también. También, mucha inseguridad. Esto al parecer, por las primeras evidencias e imágenes que se pueden apreciar, se trataría, se trataría, digo, de repente un caso de sicariato, un caso de ajuste de cuentas, un caso de venganza. Si usted quiere hacer una denuncia, escríbanos al 940-590-470, WhatsApp de Panamericana Televisión.